En una nueva acción en la aplicación de una ordenanza municipal que prohíbe el comercio ambulatorio, la Policía Municipal realizó un operativo en el barrio Comercio, que resultó en la incautación de productos de comerciantes ambulantes. Los agentes municipales actuaron con celeridad recogiendo productos incautados y colocándolos en una camioneta designada para tal fin. Posteriormente, estos productos fueron trasladados a un depósito de la municipalidad. San Martín Ciudad de Sin embargo, no faltará un momento de tensión durante el operativo, ya que algunos comerciantes se opusieron a la incautación y trataron de recuperar sus mercancías. A ver, enseñó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos operativos se han vuelto una constante en los últimos meses, ya que las autoridades municipales buscan mantener el orden y garantizar el cumplimiento de las regulaciones en cuanto al comercio ambulatorio en la ciudad de Tarapoto.